La cantante Rihanna anuncia que está embarazada de su primer hijo. La cantante de Barbados ha mostrado su notable embarazo en un paseo por Nueva York junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. Los dos músicos, de 33 años, han posado durante un paseo por Nueva York en el que ella ha dejado ver que su estado es ya bastante avanzado. Para este casual paseo que obvio ellos no sabrían que los fotografiarían, Rihanna vistió unos jeans, una gran cantidad de collares y un abrigo rosa largo. Una pieza vintage de la colección de la casa francesa de 1996. Para mostrar el embarazo, dejó el abrigo abierto con todas las cadenas colgando sobre el vientre. En los últimos meses se ha podido ver a la pareja en Nueva York y la cantante ha escondido muy bien su embarazo. El pasado jueves los dos paseaban por la ciudad y ella llevaba una sudadera azul con una estola de piel por encima con la que disimulaba su estado. Rihanna y A$AP Rocky se conocen desde hace casi 9 años, pero su relación empezó hace mucho menos tiempo. Ambos han sido muy discretos con la misma, pero se sabe que están juntos desde, al menos la primavera de 2020. La cantante había hablado en alguna entrevista de cuánto le importaba ser madre y de que no quería tardar demasiado tiempo en lograrlo. Ella afirmó, tener un hijo es lo que más deseo en el mundo. Entérate de todo lo que pasa en la farándula panameña e internacional aquí en La Mordida. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita. Chaito.